Hace un par de semanas este paciente de 86 años estaba completamente asintomático. De repente su familia lo comienza a ver un poco débil, cansado, más de lo normal. Y ahora lo traen para una evaluación que lamentablemente nos arroja que hay muchísimos tapones en las arterias del corazón. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La mayor parte de las personas les duele el corazón y hacen enfermedades coronarias pero con síntomas. Pero en este caso este buen hombre tenía, vean las arterias tan espantosas que tiene. Hay tapones por todos lados, tapón aquí ulcerado, horrible, unos lechos coronarios bastante malos. Y la derecha, vean esta arteria derecha con una oculsión total crónica, espantérrima, vean esto. Eso es muy feo y hasta hace 15 días nadie sabía nada. Vuelvo a insistir que caras vemos coronarias, no sabemos. Entonces nuevamente la cardiopatía isquémica es la causa número uno de muerte en todo el mundo. A veces se puede presentar como un infarto fulminante, pero a veces se puede presentar como esto, ¿no? Falla cardíaca, un enfermo que solamente comienza a deteriorarse y que por dentro lo que tiene son arterias totalmente tapadas sin que él o su familia lo supiera. Entonces, bueno, pues se ajusta un poco de medicamentos, un poco de manejos, es un hombre mayor. Probablemente hay una cirugía de corazón abierto para poner puentes, o sea, bastante cuesta arriba por las condiciones del enfermo, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener mucho cuidado con la prevención de los problemas coronarios.